Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy voy a contarte la experiencia más aterradora que viví, y cómo fue que una saga que me trajo tantos momentos de diversión, me arruinó la vida. Todo empezó el día viernes, 27 de septiembre del 2019, era de noche, y yo estaba en la computadora viendo vídeos en Youtube, muy feliz como era habitualmente en los viernes. Sin embargo, cuando ya llevaba unas horas, me estaba empezando a aburrir, ya que no había nada de lo que hubiese visto de lo cual yo no estuviese cansado. Y fue cuando entonces, se me vino a la cabeza, Madness Combat. En ese momento se me vinieron recuerdos nostálgicos, en el día en que mi primo mayor me enseñó esta gran serie, y yo me enamoré perdidamente de la animación, me vi todos los episodios cientos de veces, al igual que los incidentes. También seguía a canales que subían animaciones fanmade, como Gabriel Barsch, o Green Paper Studios. O cuando me enteré de que Madness Combat tenía un videojuego, el Madness Project Nexus, me lo descargué y me pedé unos vicios increíbles, me la pasaba horas y horas jugando. Pero volviendo al tema principal, me fui a ver la saga completa por enésima vez, ya que en esos momentos, hacía como un año que no me veía nada relacionado con Madness Combat, por lo tanto rápidamente fui a vermelo muy emocionado. Me vi todos los episodios, del 1 al 11, los puntos 5 incluidos. Estuve tan distraído viéndolos, que perdí la noción del tiempo, y de cualquier cosa externa que sucediera, de hecho, cuando terminé de verme Madness Combat, ya eran las 2 de la madrugada, y mis padres se habían ido a dormir, yo recién me di cuenta de esto, y me llevé una gran sorpresa. Aún así, yo no tenía nada de sueño, por eso seguía en el ordenador, y me fui a ver las recomendaciones de Youtube, a ver si había algún otro vídeo interesante. Bajé un poco, y justamente me encontré con que Krinkers, el creador de Madness Combat, había subido un vídeo hace solamente 3 segundos, con la miniatura completamente negra. Yo sin pensarlo, lo clique al instante para ser el primero en verlo, aunque me parecía algo extraño ese detalle de la miniatura negra, pero no me parecía muy importante. El vídeo ya empezó, al principio salió un texto que estaba en inglés, pero conseguí entenderlo, y decía que ese era un episodio que nunca salió a la luz, debido a lo peligroso que llegó a ser, que solo una persona va a poder verlo, y que ellos no se harían responsables de lo que pasé después. Eso me asustó un poco, pero pensé que era una broma para asustar a los espectadores, así que me calme, y solo seguí viendo. Luego apareció el título del episodio, con unas letras de color rojo y sangrando, que decía, The craziness of Hank. Que en español significa, la locura de Hank. El episodio comenzó con Hank matando a gentes, con una escopeta y una metralleta, hasta aquí todo normal. Sin embargo habían detalles que eran muy extraños, no había música de fondo, Hank tenía una expresión en sus gafas, que daba a entender que estaba enojado, y este último tenía un comportamiento mucho más psicótico de lo normal. En lugar de simplemente asesinar a los agentes, y dejar sus cuerpos tirados como lo hacía usualmente, disparaba a los cadáveres y saltaba encima de ellos hasta despedazarlos por completo. A medida que Hank avanzaba por el establecimiento, aparecían otras unidades como grunts, ingenieros y soldados. Llegó un punto en el que Hank dejó de llevar armas de fuego, y se dispuso a matar con una katana, y con esta les daban muertes muy dolorosas a estas personas, que eran difíciles de ver. Atravesaba sus cuerpos una y otra vez, los iba cortando en pedacitos, les sacaba sus ojos y se los comía, era asqueroso. Incluso había algunos que solo les hacía un mal corte al propósito, para que se mueran desangrados. Algo que me parecía muy curioso, era que la anatomía estaba excelente, con todo lujo de detalle, se veía como eran los órganos por dentro, los huesos, las arterias, los tendones, etc. El hecho de que creen que les ponga una buena anatomía no me parecía raro, pensé que de seguro tenía algún médico que se asegurase de esto, para darle un toque más realista a la serie. Aún así me llegó a sorprender el hecho de que incluyera órganos como el encéfalo, cerebelo, hígado, o el páncreas. Pero sin duda alguna, lo más extraño y aterrador de todo, eran los carteles, en sus imágenes habían agentes reales descuartizados, y tenían palabras escritas con sangre que decían, sufer, die, y won't escape. Que en español significa, sufre, muere, y no vas a escapar. Yo pensé que esto ya estaba yendo demasiado lejos, pero aún así no quería cerrar el vídeo. Los tres primeros minutos eran de simplemente Hank matando unidades, hasta que llegó Jebus, uno de los enemigos de Hank. Jebus sacó su revolver y trató de dispararle a Hank, pero este bloqueó todas las balas con su katana. Posteriormente, Jebus sacó su espada binaria, y con ella fue a atacar a Hank. Estos chocaron sus armas por unos cuantos segundos, y en un cierto momento, Jebus se distrajo y Hank aprovechó para quitarle su espada. Jebus enojado trata de levantarlo con su telequínesis, pero Hank era inmune a ella, Jebus no lo podía creer. Luego Hank habló, y le dijo, por fin podré cobrar una venganza de verdad contra ti, hijo de puta. Entonces Hank procedió a mutilar el cuerpo de Jebus con las dos armas, cortando de los órganos uno por uno, se escuchaban los gritos desgarradores de Jebus, que se sentían demasiado reales. Finalmente, Hank le agarró la cabeza con sus manos, y se la apretó tan fuerte que le aplastó el cráneo y sus sesos salieron por todo. Después la próxima puerta se abrió y de allí salió Tricky, con su señal. Hank lo miró fijamente y le dijo, a ti también te mataré payaso estúpido. Tricky le metió un golpe con su señal en la cabeza, tan fuerte que le hizo una apertura, y parte de su cerebro quedó expuesto. Hank con más rabia que nunca se abalanzó hacia Tricky y le clavó la katana en el pecho, haciendo que tosa sangre, Tricky trata de volver a golpearlo con su señal pero Hank se la quita, y con el palo de esta le atraviesa la cabeza, y luego se la arranca junto con su columna vertebral. Posteriormente Hank soltó su katana y se fue a la próxima sala, y para su sorpresa estaba vacía, no había nadie. Hank se quedó quieto mirando el lugar, hasta que se escuchó como la pared de detrás se cayó, Jebus y Tricky volvieron junto con Auditor, este último los revivió, ya que su tono de piel era mucho más oscuro, tenían los ojos negros y una aura negra. Hank apretó los puños, se produjo una explosión de energía y se convirtió en Mac Hank. Auditor le señaló para que Jebus y Tricky fueran hacia él, y eso pasó. Tricky se le puso encima y le metió cuatro puñetazos, pero Mac Hank le metió uno mucho mayor y lo mandó a volar contra Jebus dejando un cráter en el suelo. Luego cargó su brazo mutado, los otros dos se levantaron, Tricky se lanzó hacia él de nuevo, pero Mac Hank le pegó un puñetazo electrificado, volándolo en pedazos, un montón de sangre negra brotó. Luego Jebus trató de atacarlo, pero Mac Hank lo levantó con sus manos, agarrándolo por la cabeza, para después partirlo a la mitad verticalmente. Auditor al ver que ellos no pudieron hacer nada, el mismo decidió acabar con esto. Se fue hacia Mac Hank con una lanza, y trató de atravesarle el corazón, pero Mac Hank se la quitó, y se la clavó en el estabilizador de improbabilidad que tenía en su interior, Auditor empezó a temblar mucho hasta que al final explotó. Posteriormente, hubo otra explosión de energía y Hank volvió a su estado normal. Se escucharon algunos disparos, provenían de la próxima sala. Hank fue hacia allí y se encontró con varios agentes e ingenieros asesinados, y aparecieron sus compañeros, Sanford y Deimos. Estos los saludaron, y Hank los ignoró. Hank cogió una pistola de uno de los agentes, y le metió un disparo en la cabeza a Deimos, matándolo al instante. Eso sí que me dejó impactado, ellos eran sus amigos, pero ese episodio ya estaba siendo muy extraño desde el principio, así que dejó de sorprenderme. Sanford empezó a llorar y le preguntó. ¿Por qué hiciste eso? Hank le respondió. Ustedes no sirven para nada, solo tenían una misión, que era revivirme, y lo hicieron mal, ni eso sabían hacer, pues ahora por ser tan inútiles tienen que pagar las consecuencias. Sanford le gritó muy enojado. ¿Te voy a matar pedazo de mierda? Entonces le lanzó su gancho en el pecho, y con este hizo impulso para lanzarse contra Hank y patearlo, provocándole un corte largo y profundo, y luego con su pistola le disparó en el pecho, pero Hank ni se inmutó. Sanford le volvió a disparar pero Hank esquivó la bala, Sanford le disparó unas cuantas veces más pero fue en vano, no le dio ni una vez, y entonces Hank se acercó a él, le quitó la pistola y le metió tres disparos en el estómago, Sanford trató de defenderse con su gancho, pero Hank lo tiró al suelo. Entonces agarró un martillo del suelo, y con este le aplastó la cabeza a Sanford, acabando con su vida. Hank se fue a la siguiente puerta y se salió del edificio. Este se quedó mirando fijamente a la pantalla, y dijo. Estoy harto de este patético mundo en el que vivo, y de todos los imbéciles que habitan en él, pero eso se acabó. Ahora mismo me iré al plano real, y terminaré de desquitarme contigo, el que se encuentra detrás del monitor. Prepárate, porque ahora mismo voy por ti. Eso me asustó un poco, pero nuevamente pensé que era una broma del creador. Yo di por hecho que el vídeo ya llegó a su final, así que me fui a minimizar la pantalla, pero el ordenador no respondía. Pulse ESC, pero seguía sin pasar nada. Machaqué las teclas, y la pantalla seguía exactamente igual. Yo pensé que el ordenador se había congelado, así que fui a pulsar el botón de apagar, pero entonces, la lámpara y la luz de la habitación se apagaron. No podía ser un apagón, la computadora seguía prendida. Yo estaba empezando a asustarme de verdad. Me levanté para irme a dormir, pero la pantalla del ordenador explotó, muchos cristales y chispas me cayeron encima, provocándome muchas heridas y quemaduras. Después escuché unos pasos que venían de las escaleras de mi edificio, se oían cada vez más cerca. Sentí más miedo que nunca, yo sabía que él venía a por mí. Me puse pálido, sudaba a montones, mi frecuencia cardíaca y mi respiración se dispararon, me temblaban las piernas, y me quedé paralizado del terror que estaba sintiendo en ese momento. A pesar de todo, conseguí liberarme, y me fui a esconder, debajo de mi cama. Sé que no es el mejor lugar, pero mi quiso no era gigante y realmente no había muchos lugares donde esconderse. Luego escuché que alguien tiró la puerta de mi casa de una patada, y que se iba acercando. Posteriormente escuché disparos, gritos, y el sonido de algo cortando carne. Los gritos eran de mis padres, ese maldito los estaba totorando. Todo mi miedo se transformó en rabia y tristeza, y rápidamente me fui a la habitación de mis padres, encendí la luz, y lo que vi. Nunca lo olvidaré. Mi padre estaba decapitado, y mi madre destripada, con disparos por todos sus cuerpos, y había sangre en todas partes. Yo empecé a vomitar mucho, era lo más repugnante y asqueroso que vi alguna vez. Posteriormente lo escuché a él diciendo, no te escondas, si vienes hacia mí podrás reunirte con tus padres. No sabía con certeza dónde estaba, pero por dónde provenía su voz, parecía estar en el salón. Me volví a mi habitación corriendo y llorando para volver a esconderme, y para mi mala suerte, él me oyó y vino hacia mí. Era Hank. Estaba justo delante mía, tenía una katana y una pistola, armas que utilizó para acabar con mis padres. Me observó por unos segundos, y me disparó unas cinco veces en el vientre, yo vomité mucha sangre y Hank me cortó las piernas. Posteriormente se escucharon sirenas de policía, y él me dijo, adiós, algún día te volveré a ver en el infierno. Luego me golpeó con el mango de su katana en el cráneo, dejándome inconsciente. Me desperté en un hospital, con vendajes en la cabeza, en el abdomen y en lo poco que me quedaba de las piernas. Había un doctor, me dijo que había estado en coma por un día entero, y que mis padres habían fallecido. En ese momento recordé todo lo que había pasado en la noche anterior, y me puse a llorar descontroladamente. Luego vinieron varios oficiales, y me hicieron un chingo de preguntas, yo no les contaba nada de lo que vi, pues no me creerían, pensarían que tengo alguna enfermedad mental, y me llevarían a un hospital psiquiátrico. Yo solo decía que recibí un fuerte golpe en la cabeza, y que no recordaba nada. Estuve dos semanas hospitalizado, y salí en silla de ruedas. Desde ese día vivo en la casa de mis tíos, y aunque ya ha pasado más de un año, sigo sin superar ese trauma, todos los días y noches estoy lamentándome por ver ese maldito episodio del demonio, es culpa mía por no hacer caso a la advertencia que pusieron. No he vuelto a ver algo relacionado con Madness Combat, ni quiero saber nada más de esa serie. Estoy escribiendo esto desde el ordenador de mis tíos, y si me estás escuchando, por favor hazme caso, si alguna vez ves un vídeo que al principio parece tan extraño, y que además te advierten, no lo veas bajo ningún concepto. Tu propia vida y las de tus seres queridos estarían en juego. Muchas gracias por escucharme. Adiós.